Los vecinos de Quintana Roo son los más perjudicados con la caída del decano en la agencia de viajes Thomas Cook, cuyo cierre provoca crisis y varados a 150 mil británicos, principalmente en España, República Dominicana y México, por lo que su gobierno activa la operación Matter Home para regresarlos a su país en la acción de repatriación más grande de su historia en tiempos de paz, con un costo de casi 100 mil millones de libras. Finalmente, la fragilidad en sus finanzas llevó a pique el creador de los paquetes todo incluido, los mismos operadores turísticos que pusieron de moda viajar a Suiza como destino aspiracional e inventor de voucher como sistema de pago en hoteles. La mayor inquietud está en Quintana Roo por el gran poquete que dejará Thomas Cook en el mercado de visitantes británicos. Tan solo en el primer semestre de 2019 se registraron 203 mil 542 turistas en el aeropuerto de Cancún y las cifras previstas para el segundo semestre que supera la primera mitad alarman aún más.